Que Eternas Son Mis Noches Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este paro empeño que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que Eternas Son Mis Noches Que Lenta Es Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor ¡Vaya! 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 Con la clama de tus labios Vuelve a enceder mi juego Con la llama de tu pie Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decir te quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero De cuáles te pueden marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Ven, dale fuego a mi ojera Con la fama de tus labios Vuelve a entender mi fuego Con la llama de tu pie Con tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decir te quiero Quédate un poquito más 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 Era una tarde de primavera, cuando los rayos del sol modía, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía. Soy mensajera, vengo de lejos, para decirte que en los accesos, traigo la pena del que te adora, pierdo suspiros, lágrimas, besos. Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, dile que llevas sobre tus alas, pierdo suspiros del pecho mío. Pasó aquel año y volvió el invierno, era una tarde nublada y fría, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía. Soy mensajera, cruce los mares, cansada vengo, rendida y triste, porque te traigo sobre mis alas, de unos amores que ya perdiste. Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muerta sobre la nieve. Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muerta sobre la nieve. Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muerta sobre la nieve. Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muerta sobre la nieve. Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muerta sobre la nieve. Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar, otro cariño como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer. Música 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 Por las noches, te pregunto a las estrellas. Música Que me digan, si se acuerdan de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones, que una languida luz entre la oscuridad. Música Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar, otro cariño como este. Música Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Música Música Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender. Música Ahora si ya es imposible, el vivir junto los dos, vete ya por el camino. Música Que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegues. Música Fuiste mucho, muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Música Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablo fui a caer. Música Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Música Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Música Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Música Música Pobrecita, no sabe lo que se pierde. Por Dios que sí, Rigo. Música Música Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Música Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Música Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Música Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Música 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 Me acuerdo de las caricias y de los besos que allí nos trabamos. Música Siempre que pierden las promesas que nos hacíamos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!